Estamos en un nuevo video de En la moto y más y en esta ocasión vamos a ver como van colocados los anillos en el pistón los invitamos a que apoyen al canal que se suscriban, que vean nuestros videos que nos dejen un comentario positivo hay videos muy interesantes apoyen al canal, suscríbanse vamos a pedirle al experto que nos apoye aquí con la colocación de los anillos en el pistón aquí estamos ya con el experto que nos va a comentar algo sobre el pistón del motocarro Islo 175 que es el mismo para la Islo Apache ¿qué nos puedes comentar? bueno, aquí tenemos un pistón del Apache 175 un pistón de tres anillos lleva tres anillos los anillos que funcionan en el pistón los anillos sirven para que aparte de que el pistón está instalado milimétricamente en la camisa del cilindro trabaja en forma milimétrica todavía los anillos refuerzan la compresión si pueden ver ustedes están más anchos o más amplios que el pistón tienen una forma de muelle de resorte entonces cuando entran en la camisa del cilindro hacen esto se juntan pero al mismo tiempo están haciendo presión hacia las paredes de la camisa ¿para qué? para llevar la mayor compresión posible a la hora de hacer hacer la compresión y el balazo la explosión del combustible sí y es por eso de que sale para que no haya fuga vamos a decir sí he escuchado yo sobre un anillo de aceite el anillo del aceite el anillo del aceite lo llevan las de cuatro tiempos pero este es un pistón para dos tiempos para dos tiempos pero que es un magnífico pistón porque lleva tres anillos este lleva este trabaja con más compresión que las que nada más tienen dos anillos de dos tiempos por eso la apache ahí radica también la fuerza de la apache que es muy buena porque trabaja con tres anillos entonces un pistón de estos dura mucho trabajando porque le ayudan mucho los tres anillos entonces no pierde compresión fácilmente dura años trabajando el pistón con su aceite debido su lubricación debida cuidar de que vaya bien lubricada lo que es la mezcla con la gasolina y el aceite aparte de que es material muy bueno el de la hilo ahora aquí tenemos las guías donde van los anillos aquí va una aquí va la otra el otro anillo el segundo anillo y el tercer anillo que es como un digamos como le podríamos decir ahí una cejita que lleva una especie de lomita que lleva para que ahí acomode el anillo y no gire vamos a decir no cambie de posición para allá vamos primero hay que ver que los anillos es preferible que se que se coloquen cuando haga calor porque como es metal delgado ¿verdad? entonces se colocan así se toma de las puntas se abre el anillo y se coloca se abre igual el anillo y sale ahora fíjense bien aquí en la punta del anillo el extremo del anillo la forma que tiene si lo pueden apreciar ahí si tiene una forma de que se hace cuenta de un recorte curvo si bueno ahora vamos acá donde va la guía del anillo del si el anillo aquí va aquí tenemos un perno que está insertado ahí que sirve de tope para que el anillo no se corra el anillo se instala aquí así y viene el anillo instalado hace esto aquí tenemos este anillo aquí lo lo vemos ahí al topar con el perno si se fijan ahí ahí está el perno está hacia abajo más de cuenta queda hacia abajo y la parte más amplia de las muescas vamos a decir de lo recortado del anillo debe quedar hacia abajo también aquí tenemos el otro extremo también aquí y junta ahí ensambla en el perno entonces cuando cuando metemos el anillo hace esto cierra sobre el perno cierran las dos puntas así y es lo mismo que sucede también en el tercer anillo es exactamente igual tiene su su resaque su forma aquí tenemos el perno en la parte de abajo y aquí está también la forma del otro costado del anillo que también hace lo mismo cuando se instala en el cilindro por ejemplo como este es el primer anillo hace la misma función aquí viene el primer perno aquí está aquí viene hace esto se mete ahí el primer anillo bueno entra en el cilindro se cierra y luego sigue el segundo anillo corre hacia arriba el pistón del cilindro se cierra y junta hasta el segundo anillo luego el pistón se sigue impulsando hacia arriba hacia dentro del cilindro y entra el tercer anillo y ya juntan los tres anillos y ya van al tope del cilindro ahí es como que han colocado los anillos todos haciendo esta forma ahí en los pernos y están en diferente posición del pistón cuidando siempre la compresión que como es un lugar de ensamble entonces por ejemplo este es el primer el primer ensamble está en esta posición el segundo ensamble está en esta posición intermedia y luego viene el tercer ensamble y está en esta posición sí que veo aquí de que está el primer perno arriba y el tercero abajo pero el otro está para acá sí podríamos ver del otro lado se cuenta por ejemplo marcar con un dedo aquí y marcar el otro donde está que es aquí es como una cuarta parte de la vuelta del pistón sí si se fijan aquí donde está el perno este el anillo está liso corrido no tiene fuga alguna y viene hasta acá igual el otro perno acá lo mismo aquí está el perno este pero están las partes lisas de los anillos o sea que cuidando que no haya ningún escape de pasos de compresión si se pudiera escapar por ejemplo de este cuando sube el pistón retacha en este anillo y no pasa igual si hubiera algún paso de compresión por este anillo en este ensamble aquí se detenía en este anillo no pasaba tampoco no pasa entonces ese es el trabajo de las posiciones diferentes de los ensambles de los anillos están en forma diferente de todos para un mejor funcionamiento de la compresión en el pistón con el pistón y la camisa del cilindro donde va el cilindro directamente es la camisa y la camisa está colocada en el cilindro de la moto apache 175 muy interesante el tema que estamos tratando aquí en esta ocasión apoyen el canal amigos suscríbanse vamos a seguir comentando sobre la posición de los anillos en el pistón y nos comentaba nuestro amigo de youtube de que la posición de los anillos siempre debe llevar la parte que pega digamos de arriba lo que cierra así en la parte huequita es la que va a quedar para abajo siempre van los pernos abajo ahí me parece aquí están ahí se ve el perno abajo ahí podemos apreciar ahí está el anillo donde ensambla por la parte de abajo en el resaque esa especie de recorte o moldura que lleva ahí va a quedar así digamos así ahí está ahí la pueden ver esta toma la forma del perno si al cerrar ya toma la forma de medio perno ahí va la esa es la posición de los anillos como van colocados y tener cuenta siempre que es más seguro instalar los anillos cuando haga el calor porque así flexiona más el acero y en tiempo de frío es más fácil que se rompan porque el acero está frío frena más fácilmente entre más caluroso usted es más fácil la colocación si flexiona más fácilmente el acero como estos también acerados es más difícil tratar de hacer esto que flexione el metal si se fijan ahorita flexiona porque está tibio el ambiente si se fijan aquí se aprecia en el pistón donde ahí está flexionando si y no le pasa nada en cambio haciendo frío fácilmente se rompe porque el metal está duro ahorita está suave el metal incluso si fuera una parte donde hace frío poner la moto en un cuarto o algo así que estuviera más caluroso para que hicieran ese cambio de anillos que no hubiera riesgo de que fueran a tronar los anillos muy interesante el tema estamos tratando esta vez los anillos los anillos como los venden el juego de tres también o venden dos por uno si no es el juego de tres siendo van también por graduación este se manejan en estándar 25 50 75 y 100 este para islo apache 135 eso de acuerdo a que es la numeración esa de acuerdo a desgaste del pistón o como sería cuando cuando la camisa y el pistón son nuevos entonces usa el estándar la camisa viene preparada para tornearla pulirla llevarla al torno y se arregla de acuerdo al pistón en estándar y ya cuando pasa cierto tiempo que quien desgaste la camisa y el pistón diríamos años entonces se compra la segunda vida pistón en segunda vida que es en 25 0 25 bueno y así sucesivamente luego ya este aparte hay veces dices pues no no quiero comprar ahorita el pistón ni ni rectificar entonces compra los mismos anillos si el pistón está en estándar compra el juego de anillos en estándar y se los pones va a mejorar un poco la compresión pero no igual como cuando compras el pistón nuevo en este caso sería un pistón en 0 25 y compras los anillos también en 0 25 ya llevas el cilindro con su camisa a rectificar al torno ya lo rectifican de acuerdo al pistón que llevas en segunda vida que es en 0 25 lo rectifican perfectamente ya se le instalan los anillos en 0 25 y se instala también el pistón ya en el cilindro con su camisa y así también se vuelve a desgastar ese pistón entonces viene otro cambio igual ya no compras el pistón 25 tienes que comprarlo en 0 50 y haces lo mismo también los anillos que estén en 0 50 lo llevas al torno con el cilindro con su camisa que lo rectifiquen el cilindro la camisa del cilindro de acuerdo al pistón que está en 50 ya listalan los anillos en 50 trabaja perfectamente con una gran compresión en la moto que te queda otra vez como nueva en la moto y así se vuelve a desgastar ese pistón algunos años compras ya no es en 50 compras un pistón que está en 0 75 y los anillos también en 0 75 lo llevas también con el cilindro y su camisa al torno que lo rectifiquen lo dejan perfectamente le instalas los anillos en 0 35 lo instalas en el cilindro y queda otra vez la máquina como nueva y así que pues que pasaron otros años ya quiero que trabaje la moto otra vez como nueva entonces compras el pistón en la última vida en 100 la última vida de la camisa y los anillos también en 100 lo llevas el cilindro y la camisa al torno lo rectifican lo dejan perfectamente le instalas los anillos en 100 lo armas con el cilindro y la máquina vuelve a quedar como nueva y esa es la vida de los pistones en las camisas de la isla opache 175 que que se siente en la moto en el motocarro cuando necesita digamos nuevo pistón nuevo anillo es cuando la moto ya no tiene potencia que nos puedes comentar acerca de eso bueno cuando tienes tu cierto tiempo manejando tu moto sabes bien como trabaja te acostumbras al tirón de tu moto sabes como como se jala como arranca entonces si tu moto por ejemplo pierde potencia le arreglas perfectamente el encendido todo está muy bien el encendido y la moto ya no este el encendido y el escape todo está muy bien este y la moto ya le falta fuerza tú mismo sientes cuando aceleras que ya tiene poca fuerza es cuando es hora de cambiar el pistón y cuando lo armas te das cuenta inmediatamente que eso era exactamente lo que necesitaba y la máquina otra vez vuelve a trabajar como nueva ya se ve que tiene más fuerza de arranque así eso sí mucha potencia vuelve a tener la misma potencia de antes muy interesante el tema que estamos platicando en este video algo para finalizar que nos puedes comentar ahí pues que siempre con los videos que les estamos proporcionando van a ser ustedes unos expertos en tener sus motos como dicen luego el puro balazo ¿por qué? porque con las ideas que llevan los videos ahí se explica totalmente como traer como un relojito las máquinas en cuestión de encendido hay unos videos donde viene como colocar el pistón en el cilindro aquí hablamos de los anillos en el pistón pero ya de aquí pueden ver esos videos también muy interesante y bueno es todo en este video apoyen al canal amigos suscríbanse nos vemos en el siguiente video